PUSH CAR SERVICE, LOS ESPECIALISTAS PARA TU AUTO PRESENTA ¡Ay, cangrejito! ¡MIS NIÑOS! ¡Ay, qué chuladas son las playas de Tarolipas! ¡Sus ríos y sus zonas protegidas! ¡Claro que hay algunos inconscientes! Pues que no entienden de eso y a dónde van sacan el cobre, vea Pero afortunadamente son los menos Y a esos que en Monterrey le apostaban a que los regios no vinieran ¡Cómo les quedó el ojo! Sí, hubo raza en la que no le alcanzó la feria para salir Sobre todo aquí en la Vicky Pero el ingenio no cuesta mucho, vea muchachos ¡Saludos a esos que los vieron ya muy desinhibiditos en la playa! ¡Ay, finquitos! Y a los que por más que lo intentan, mamá no pueden deshacerse de la fiera Y a los que te casabas, Juan Y ya te habías divorciado Cuando te ibas de barranda Nadie te andaba a morir ¡Y mire que de esos hay varios! ¿Qué a dónde dices que ibas, mijo? ¡Yo por mi parte sí fui a tirarme tantito al agua! Hice como acá el primito Y por fin me libré de la carga Cosa que yo creo intentaba hacer acá la familia Telerín ¡Qué, qué gachos! ¡Pues no se les olvidó el huerco ahí en el Oxxo! Sí, mamá, ¿qué quedó en el Oxxo? Ahí lo dejó en el Oxxo Sí, maízate así ¡Qué maulipos! Es el invitado especial de la Feria Nacional de San Marcos de Aguascalientes Y hasta allá se fue Santiago Nomás a molestar gente, hombre ¡Y lo mejor de todo era el traductor! ¿Dónde eres? ¿De dónde estés tú? Eso sí, muy efectivo Un saludo a Noticias 24-7 ¡Gracias, mijo! ¿Todavía no le infle tanto? ¡Se te están cerrando los ojos, güey! ¡Para que en la onda religiosa! ¡No quemante a los escépticos con la prueba más fiaciente ¡De que Dios existe! Y justo estaba mi compa en eso de ¡No nos dejes caer en la tentación! ¡Líbranos de los pendejos! ¡Sobre todo los que traen camionetas de la Secretaría de Salud! ¡A qué pelotas tan aferrados en darle la madre al poco equipo con el que se cuenta, oiga! ¡Uno por allá en el sur protestando y cerrando hospitales debido a las carencias! ¡Y esto choque y choque las camionetas! ¡En lo malo de darle mueble a cualquiera el populacho, ¿verdad, señorito? ¡Aquí es pinche populacho! ¡Ándale al 31! ¡Yo no le tengo miedo a nadie, cabrón! ¡A nadie! ¡Porque esto es populacho! ¡Porque donde yo vivo es otra onda! ¡O donde yo vivo es otra onda! ¡Noticias que a la gente le valen madre! ¡Segunda semana de campaña! ¡Uhú! En el 14 los de Morena muy entusiastas con sus más de nueve seguidores que los acompañan en cada recorrido ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Pues tiene ganas de quedarse en el congreso! ¿Y por eso? Propuso la segunda línea del acueducto para que traguen agua a tartarse, mendigos Y se limpien todos el chiquis triquis y a diario como debe ser ¡Patty por su parte dice ya se echó la bolsa a los tianguistas! Mientras que por el 15 uno más otro es el que se ve Los demás están muy sin chiste, oiga En información de la farándula, diputados allá en San Lázaro Le dieron tronco a la reforma de Peña en educación Misma que desde hace mucho les hace falta a los hinchis diputados que están en todo ¡Menos en lo que deben a la hora de las sesiones! Vean hija Dile, 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 dile Agradezco a todas aquellas personas que tuvieron la amabilidad y el respeto de escucharme Más no así a las personas que por lo que veo están más atentos a su celular y a otras pláticas Y el más a legisladores que atentan en contra de lo más sagrado que tienen sus representados ¿Pues qué le pasa a esta mujer? ¿No propuso a ella en la Ciudad de México que ella no venda la cheve fría? ¿Por Dios? ¿Por qué se odió en contra de la humanidad? Se incorpora la prohibición de que se venda refrigerada o en condiciones diferentes a la temperatura ambiente A efecto de desalentar su ingesta en ese momento ¡Ah! Nada que el ingenio del mexicano no pueda superar, ¿verdad? Ya van a ver Oigan, yo les quiero recomendar el servicio que tiene Vive Sí, porque si de fisioterapia se trata, en Vive somos especialistas Y además, y esto es muy importante, estamos comprometidos con la calidad, el profesionalismo y la honestidad Para brindarle un servicio como usted se merece Ven y comprueba porque quien ya nos visitó nos recomienda Tratamientos estéticos, terapia de rehabilitación, control de peso y tallas Y las técnicas más modernas y eficaces para el cuidado de tu piel Estamos ubicados en el 1 y 2 Bravo en la zona centro de Ciudad Victoria Nuestros precios son los más accesibles de toda la capital Agenda tu valoración para cualquiera de nuestros servicios ¡Es completamente gratis! Arroba Vive Centro Victoria en Facebook Escríbenos o llama ahora ¡No te vas a arrepentir! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Me pasaba! Y antes de que a nosotros también nos entre la de filosofar como a Jesúsa Claro, si decimos jamoncito, pescuecitos, pescadito, alitas, carnitas, deberíamos decir cadaveritos ¡Mejor nos vamos! Porque aquel padre ya se dio color que esos de la misa de las 7 Son pero que si bien pecadorzantes Vamos a mandar con la Viri, eh, pa' que los arregle chingadazos Oigan, la cabeza no, luego queda uno pendejo ¡Vean, mijo! ¡Ja, ja, ja, ja! La máxima que dice que cuando te toca, aunque te quites Y cuando no, ni aunque te pongas ingrato ¡Ja, ja, ja, ja! Y me pasaba, rogándole a María que formaba Con parte de mi vida, pero ella... Oscar Cermis, los especialistas para tu auto Presento